Más de dieciocho millones de trabajadores formales en nuestro país no saben que tienen una cuenta de Afore. Al dar de alta a un trabajador ante el IMSS o el ISTE, el asalariado ya tuvo un Afore de manera automática, por lo que cuenta con dinero acumulado para su pensión. Por esta razón, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro destacó la importancia de evitar el desconocimiento sobre este mecanismo. Los pasos para conocer su Afore son los siguientes. Tiene que ingresar a la página e-sar.com.mx, tener a la mano la CURP o el número de seguridad social, así como una dirección de correo electrónico para llevar a cabo este procedimiento, este proceso. Pero también hay riesgos de fraude con las Afores. Para hablar al respecto, es que nos acompaña en el estudio Bernardo González Rosas, presidente de la Asociación Mexicana de Afores. ¿Cómo estás, Bernardo? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ana Laura? Gracias por la invitación. Muy bien. Oye, platicar acerca de las Afores. Bien lo deseamos ahorita. Hay gente que ni siquiera sabe que tiene una Afore. ¿Cómo es que nosotros llegamos a una Afore y qué es esto? Mira, típicamente cuando entras a un trabajo, a un empleo formal, con tu empleador, normalmente, da de alta, pues, tu registro ante el Seguro Social o ante el Instituto de Seguridad Social, el Issste, y ahí después se abre una Afores, esos fondos que empiezan a contribuir el gobierno, el trabajador y las empresas, van a una Afore, tú puedes elegir cuál, y ya ahí se van haciendo periódicamente, de manera mensual, las aportaciones tripartitas para tu cuenta de ahorro para el retiro. Si tú en algún momento después te quieres cambiar, lo puedes hacer libremente. Ok. Presidente, buenos días. Gusto saludarlo. Mucho gusto. Nos hemos encontrado últimamente con muchos temas de fraude a la gente que acude con sus temas de la Afore. ¿Dónde pueden ser los filtros, las oportunidades para delinquir? Porque a final de cuentas es un trato directamente del ciudadano con la empresa, con la institución. ¿En dónde pueden entrar estas gentes que se quieren aprovechar? Qué bueno que nos dan la oportunidad, David, de platicar de esto, porque en realidad hay que informarle a los trabajadores que nadie te tiene que ayudar en los trámites con la Afore. Para eso hay muchos canales, hay sucursales, hay el Telsar, está el Ezar, y también está la Afore Móvil, que es una aplicación que puedes descargar en cualquier teléfono inteligente, hacer retiros parciales por desempleo, checar tu saldo, incluso traspasarte de Afore. Entonces, en realidad, estos gestores que de pronto se acercan a los trabajadores no tienen razón de ser porque no se necesitan, no se requieren. Ok. Pero me lo imagino, presidente, se lo pongo como para el tema de los procesos de visas, los procesos de pagar cosas de vialidad, del pasaporte, pues sí, lo podría hacer yo, pero no puedo, no sé, porque hay gente adulta que no puede todavía con la tecnología y acude con este tipo de personas. ¿Cómo invitar a esa gente o dónde pueden ser los lugares en donde puede llegar a tener una asistencia, pero que se asegura? Claro, pues mira, como decía, hay todas las 10 Afores que hay en el país, tienen sucursales, muchas muy cerca de donde están los trabajadores, pero también están estas vías remotas como es el ESAR y el TELSAR, en el que puedes hablar y simplemente pedir que se hagan estos trámites. No necesitas más y no tienen costo. Ahora, una cosa muy importante, en el sector tenemos cerca de 35 mil asesores que te pueden ayudar a llevar a cabo estos trámites sin que te cobren un solo peso por ello. Es importante que lo sepa la gente. Perfecto. Ahora, nos están llegando mensajes a través de nuestro WhatsApp, y aquí hay, de una persona tiene dos dudas, dice, si labore seis meses, si entra mi Afore, y la segunda, si trabajo en casa, ¿cómo puedo meter la Afore? Qué buena pregunta, porque efectivamente no importa el tiempo que hayas estado en un empleo formal, normalmente los mexicanos vamos y venimos del empleo formal al informal. Tú lo que metas ahí va a estar seguro por el tiempo que llegues hasta los 60, 65 años, y en el caso de alguien que no tiene un empleo formal, igual puede ir a una Afore, abrir una cuenta sin costo alguno, y estar ahorrando. Hacer aportaciones voluntarias. Hacer aportaciones voluntarias, y lo puedes hacer a través de tiendas de autoservicio, a través o a través de la Afore móvil, o con una domiciliación a tu cuenta de banco. Ahora, estas Afores tienen la oportunidad de retirar dinero en diferentes casos, que son como de emergencia, se le podría llamar, ¿no? Así es. ¿Cuáles son? Bueno, uno es cuando te quedas sin empleo, cuando hay, puedes hacer retiros parciales por desempleo, o cuando te vas a casar, y puedes retirar hasta el 10.5% del saldo de la Afore en ambos casos. Obviamente esto tiene un impacto en el ahorro para el retiro. Es importante que realmente sean casos de emergencia, sobre todo... Oiga, si va por el tercer matrimonio, ¿igual entra? Igual entra, pero se recomienda que ya lo hagas con prudencia. Sí, claro, el matrimonio, no lo de la Afore. Sobre todo eso. Las dos, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cuál es la diferencia de un mexicano, en sus 20 años, que va empezando su vida laboral, y como usted lo decía, va, viene de la informalidad, con un otro ciudadano, en los 60 y tantos años, que ya está por retirarse, ¿cómo funciona su Afore? ¿A dónde se va cada uno? ¿Cómo funciona para sacarle la ventaja a cada ejemplo? Mira, de entrada, ambos tipos de trabajadores están recibiendo intereses de alrededor del 11% anual. Eso es lo que el sistema... Aunque uno en el papel vaya a aportar por años, y otro nada más por dos, tres... Es lo que se van a llevar en promedio a lo largo de su vida laboral. Pero alguien que ya está próximo al retiro, su dinero está invertido, por ejemplo, en papel gubernamental, que es muy líquido, en los papeles que saca el gobierno como CETES. ¿Por qué? Porque ellos ya no pueden estar enfrentando la volatilidad a veces del mercado, y de esa manera se preserva su ahorro, ya listo para entregárselo a los 60 o 65 años. Y alguien que va empezando, evidentemente, tiene un perfil de inversión más largo, y se puede invertir, por ejemplo, en la bolsa, en otro tipo de instrumentos que pueden tener un poco más de volatilidad, porque en el largo plazo van a ganar más dinero. Tienen un escenario de inversión más largo. Bernardo, nos preguntan, y esto me parece súper importante, dice, yo quiero comentar, me cambié de Afore, y me quitaron 40 mil al hacer el cambio. ¿Por qué ese descuento? Es muy importante que sepan que no puede haber ningún cobro por el traspaso. Es un trámite gratuito. Lo que sí puede haber pasado es que en este momento, particularmente en estos primeros meses del año, es muy mala idea estar retirando dinero de la Afore, o hacer algún cambio, porque en ese momento tú puedes recibir pérdidas de tus portafolios, porque ahorita los mercados están muy volátiles. Entonces, ahorita no conviene hacer retiros parciales por desempleo o cambiarte. Eso puede haber sido el efecto que se vio en el saldo de su estado de cuenta. ¿Qué pasa si yo tengo una Afore y desafortunadamente muero? Sí. ¿Qué pasa con esa Afore? Bueno, ahí está clarísimo. El dinero es de los beneficiarios por ley, la esposa, los hijos, y en caso de que no haya designado a alguien el trabajador, el trabajador, aplican estas opciones. Pero tú puedes designar cuando abres una Afore, así como cuando abres una cuenta bancaria, ¿a quién va el dinero? El dinero nadie se lo queda, no se lo queda la Afore, no se va el gobierno, es para los herederos del trabajador. Ok, otra pregunta. Dice, ¿por qué no han regresado a los trabajadores del IMSS que se jubilaron el rubro de cesantía y vejez y cuota social? Porque a mí no me lo han regresado, no sé si tenga que ver esto con la Afore. Es bien importante porque ahí hay cierta confusión, ¿no? La gente que nació y trabajó antes del primero de julio de 1997 está en un sistema en el que el gobierno le paga la pensión. En realidad la Afore sí acumuló dinero, pero pues fue para un apoyo para el gobierno. El gobierno está pagando la pensión de estos trabajadores. Hay algunos trabajadores que han dicho, oye, devuélvanme ese dinero, pero en realidad no se debe porque el gobierno está utilizando parte de esos recursos para pagar una pensión que es mucho más generosa que lo que pudo haber ahorrado en la Afore. Ok, otra duda. Dice, yo tengo mi Afore en pensioniste, pero actualmente he trabajado, me imagino que en otros lugares, dice, pero son trabajos que cotizo al IMSS. ¿Ahí qué pasa? ¿Es lo mismo? Es importante porque a los 60 años tienes que hacer un trámite que se llama unificar tus cuentas. Entonces, todo lo que hayas tenido en el Issste lo tienes que juntar con lo del IMSS, pero es un trámite que se hace sencillo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para tener... ¿Y lo puedo hacer desde ahorita o tiene que ser hasta que ya me vaya a jubilar? Tiene que ser a los 60 años. No lo puedes hacer antes. A los 60. Hasta a los 60. Sí. Nos hablaba del riesgo ahora de poder retirar ese dinero. El riesgo de invertir en los Afores. ¿Hoy en día cómo está el mundo? Fíjate, qué buena pregunta, porque también hay muchas... A veces la gente piensa que las Afores son especuladores, ¿no? Que están comprando acciones... Como la bolsa. ...y vendiendo acciones como la bolsa. Y no es así. Lo que hacen las Afores es invierten en el largo plazo. Entonces, un ejemplo. Ahorita que los mercados están muy volátiles, hay lo que llamamos minusvalías. Imagínate que tú tienes 100 mil pesos en tu Afore y de pronto en estas minusvalías pues perdieron 5% de valor. Pero en realidad esa pérdida no se materializa. No es que ya te quedaste con 5 mil pesos menos. En el tiempo el mercado y las inversiones se recuperan y acabas teniendo incluso más dinero. Lo que no debes hacer es en momentos de volatilidad sacar dinero porque entonces sí se materializa esa pérdida. Ahora, hay mucha gente que dice es que yo no quiero meter mi dinero en un Afore porque al final no me lo dan todo. ¿Cómo es que funciona un Afore? Yo llego ya al momento de jubilarme y les digo, ¿sabes qué? Yo quiero mis 200 pesos que tengo ahí y los quiero ya directos. O la Afore te va a decir no, yo te los voy a dividir en mensualidades por determinados años, ¿no? Tú decides. Cuando llegas a la edad de retiro hay dos maneras de ahorrar de corto plazo y de largo plazo. Los recursos que van de manera obligatoria a la Afore, si no los puedes recibir sino hasta los 60 o 65 años y puedes decidir dos opciones. Que te los entregue la Afore de manera mensual o que te dé un cheque para que compres lo que llamamos una renta vitalicia. Es una pensión que te la va a pagar una aseguradora hasta el día que te mueras. La otra alternativa es que si ahorras de corto plazo tú esos recursos los puedes sacar en cualquier momento. Pero de todos modos estás recibiendo rendimientos que te está consiguiendo la Afore. Solo que en ese caso sí pagas ISR cuando retiras esos recursos. Ok. Presidente, perdón. Recuerdo también que al principio del año hablaban una invitación para la gente que no estuviera dado de alta precisamente con el seguro que fuera freelance, su propio trabajador. Que ellos estuvieran aportando mes con mes. Correcto. ¿Esta modalidad le sirve a la gente que está bajo ese régimen o que vaya invirtiendo por otro lado? De hecho, es importantísimo que los trabajadores independientes tengan una Afore porque no tienen un régimen de seguridad social en nuestro país. Tienen la pensión universal que introdujo el presidente sin embargo pues es una pensión para que no para que no vivan en pobreza extrema. Pero si quieres mantener cierto nivel de vida necesitas ahorrar en una Afore si eres independiente. Lo puedes hacer como decíamos a través de tiendas de autoservicios de la Afore móvil pero estos recursos te van a dar un rendimiento igual al que le pagan los trabajadores formales y lo vas a poder retirar ya sea en el corto plazo como explicaba ahora Ana Laura o en el largo plazo cuando te vayas a retirar y también como ya lo expliqué. Muy bien. Dicen, preguntan que si, que cuáles son los mejores meses para cambiar de Afore. Más bien lo que tienen que estar fijándose es que no haya lo que se llamamos minusvalías, ¿no? Cuando no estemos en un periodo de minusvalías puedes hacer retiros parciales por desempleo puedes cambiarte de Afore ahora, el estarte cambiando de Afore tampoco es tan positivo, ¿no? Lo tienes que hacer realmente si estás desagusto con los rendimientos con el servicio no es algo que tengas que estar haciendo constantemente. Entiendo que no es como usted lo decía no es de meses es de estar checando el mercado. Exacto. ¿Cuándo puede mejorar el mercado? Mira, es muy curioso porque los periodos de plusvalías es decir de que ganamos valor son periodos en promedio de 20 meses cuando los periodos de minusvalías son ciclos y alcanzan 4 o 5 meses. Ahorita en lo que va de este año no conviene hay mucha volatilidad en el mercado lo único que hay que estar revisando es la prensa si hay minusvalías o hay plusvalías pero por favor no lo hagan en estos periodos porque entonces sí pueden tener pérdidas en el ahorro. De acuerdo. Hay personas que dicen mi esposa está revisando en la Afore y no aparece en el sistema pero sí está cotizando si tuvo un empleo formal si debió de haber estado registrada y demás. Ahí ¿qué es lo que tienen que hacer? Es muy fácil ustedes ponían la página al principio esar.com.mx A ver si lo podemos volver a poner por fa. Con tu CURP puedes revisar fácilmente en qué Afore estás y cuánto estás aportando si por algún motivo hay duda no aparece en la base de datos puedes checar con el IMSS o con el Issste el estatus de tus aportaciones. Exactamente ahí está apareciendo en pantalla e-altosar.com.mx y la verdad es que están llegando muchísimas dudas hablan de dice ¿qué tengo que hacer si mi Afore está en pensionista? Y dice décimo transitorio ¿qué es eso? Son personas que en teoría pues digo recibieron un un bono cuando se cambió el sistema de pensión a cuentas individuales es una situación particular ellos van a recibir una pensión de parte del gobierno Ok perfecto pues nos quedan de verdad muchísimas dudas ojalá puedas venir pronto Bernardo porque hay muchísimas dudas por parte del auditorio gracias por comunicarse con nosotros ojalá le hayan servido y si no ¿en dónde te localizan para que puedan tener mayor asesoría? Claro que sí mi Twitter creo que lo iban a poner es BGR Bernardo GR77 ahí me pueden mandar consultas a mi correo electrónico de gonzalez arroba mafore punto org y en la página de internet de Amafore también recibimos evidentemente preguntas y comentarios ¿si responden? Siempre ¿siempre? Siempre aquí está el señor encargado de eso Ok ¿señor cómo se llama usted? René Franco ¿René? Franco ¿René Franco? ¿en serio? ¿en serio René? pero no se vaya a equivocar ¿eh? es otro es otro y si no ahí le reclaman a René Franco Muchísimas gracias A ustedes Gracias Bernardo González Rosas Presidente de la Asociación Mexicana de Afores Bueno